Mi nombre es Francisco Basilio, encargado del Departamento de Deportes de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Entender el deporte dentro de la formación integral o formación universitaria es entender en primera instancia qué cosa es el deporte y en segundo lugar qué cosa es formación universitaria o formación integral. En ese sentido el deporte entendido aquí dentro de la universidad no solamente dentro del plano de la competencia sino también dentro del plano de la actividad física, el ejercicio físico para el mejoramiento de la calidad de vida y por ende de la salud de las personas. Y la formación integral dividimos eso en tres aspectos, por ejemplo el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto de los valores, el aspecto social. En ese sentido el deporte entendido como actividad física, deporte propiamente dicho y ejercicio físico contribuyen a eso, a desarrollar una serie de competencias, a una serie de capacidades que van a ayudar al tema biológico porque nos van a permitir bombear más sangre al cerebro y a las diferentes partes del cuerpo van a prevenir algunas enfermedades cardiorespiratorias y dentro del tema psicológico con el desarrollo de capacidades como por ejemplo la fuerza de voluntad, como por ejemplo la perseverancia y algunas capacidades y competencias que muy comúnmente se creen que son propias de la parte académica como por ejemplo el análisis, como por ejemplo la síntesis, el calcular distancias, el predecir, el inferir y dentro de las capacidades y competencias de índole social el tema de la interacción con el otro que es importante para el respeto de los derechos y también el cumplimiento de las obligaciones de los demás. En ese sentido, en resumen, el deporte contribuye a esas tres grandes dimensiones dentro del ser humano. La Universidad de Ciencias y Humanidades desarrolla el programa de deporte para todos y el deporte de competencia es decir, la forma de trabajo del departamento de deportes está referido al público en general a los estudiantes, a los trabajadores de la universidad en ese rubro, en ese aspecto que se denomina deporte para todos. Para ello, nosotros desarrollamos los talleres deportivos de verano y los talleres deportivos para los trabajadores y también los talleres deportivos para los estudiantes. Como por ejemplo este 2017 vamos a fomentar el desarrollo del karate, por ejemplo, para los estudiantes y para los trabajadores de la universidad. Eso es en el índole, en la primera parte. En la segunda parte es el deporte de alta competencia. Para ello, nuestra universidad desarrolla las selecciones deportivas en las disciplinas de futsal, voleibol y fútbol. Estas a su vez participan en competencias interuniversitarias como también en competencias de Lima Norte y a nivel nacional. Vamos a hacer una retrospectiva. Este año todavía no empiezan las competencias. El 2016, en la temporada 2, es decir, llámese del periodo de septiembre a noviembre, la universidad ha participado en lo que se denomina la Universidad 2016, Chiclayo 2016. En esta hemos llevado a dos equipos, el equipo de futsal y el equipo de voleibol. El equipo de futsal obtuvo un meritorio segundo lugar a nivel nacional y el equipo de voleibol obtuvo un cuarto lugar, detrás de universidades que tienen entre sus filas a seleccionadas de Perú, tanto mayores como juvenil. En el 2016-1, lo que se denomina el torneo Apertura FEDU, interuniversitario, la universidad participó en tres disciplinas, fútbol, voleibol y futsal. En ese sentido, en el futsal quedamos campeones en primer lugar, en el voleibol quedamos terceros y en el fútbol quedamos en tercer lugar. Esas son las, si podríamos denominar, el antecedente más cercano. En el 2015, en el 2014 y en el 2013, la situación es similar, ya que nuestros equipos son reconocidos no solamente por su alto rendimiento, sino también por su trabajo solidario, por su trabajo planificado y organizado con anterioridad. El tomar al deporte o el tomar alguna obligación, alguna responsabilidad dentro del hogar, por ejemplo, el estudiar inglés para poder sacar su título, o tener otra responsabilidad, ya sea académica, profesional o familiar, no puede ser excusa para poder indicar de que el rendimiento académico disminuye. Lo que sí debe ser considerado una aliciente, una motivación, para que el estudiante se esfuerce el doble, para que el estudiante pueda organizarse mejor, pueda planificar sus actividades y pueda así salir adelante en esta doble tarea que realiza, tanto como estudiante como también como deportista. En ese sentido, el deporte ha ayudado al tema de la organización y planificación. Un ejemplo concreto está el alumno Joel Cárdenas Sanampa, de contabilidad, que el año pasado ha terminado satisfactoriamente su carrera universitaria. Y él ha podido manejarse en esos dos ámbitos, ya sea en el ámbito deportivo, como también en el ámbito académico. Los requisitos básicos para poder pertenecer a los equipos de la universidad es estudiar en la universidad. Ese es uno de los principales o el importante requisito que la Federación Deportiva Universitaria del Perú, FEDUP, nos exige. Eso es uno de los requisitos. El segundo es el tema académico. Estudiantes que tienen dificultades o limitaciones propias del estudio, definitivamente son considerados en un primer momento, se hace el seguimiento respectivo y, si no da la talla, se le invita a que priorice actividades académicas. Ese es un segundo requisito. El tercer requisito es el tema de generar un grupo dentro del equipo que esté basado en el respeto, en la puntualidad, la organización, el trabajo solidario y, sobre todo, la humildad. Son los requisitos, que son los tres requisitos que se necesitan para poder estar dentro de las elecciones y poder representar a la universidad, a la UCH, en competencias nacionales y también en competencias de Lima Metropolitana. El proyecto del Departamento de Deportes es un proyecto nuevo, es un proyecto que recién tiene tres años de creación y que, a su corta edad, tiene objetivos y metas a largo plazo. Nosotros pensamos que, a largo plazo, debemos de consolidarnos como un departamento que brinda servicios deportivos de alta calidad, con eficiencia, con eficacia y que, sobre todo, está relacionado a los estudiantes de la universidad, a los trabajadores y al público en general. Actualmente, nosotros tenemos el equipo de futsal en la división de honor, equipo que nos representa, es un torneo externo y que también está dentro de la óptica del público en general. Esa es nuestra principal meta, tanto en el tema deportivo como también en el tema de visión a largo plazo.